...nuevamente en Gol Perú, bienvenido. ¿Cómo estás, Ramiro? Gracias por la entrevista. Me han nombrado todos esos equipos y tanto cariño que a veces uno se pone menos nostálgico. No llores, no llores. No, pero bonito. Te hace recordar épocas, pero cuando uno empezó a jugar. En San Agustín, ¿cuándo tu hermano empezaste? Claro, primo hermano. Ah, primo hermano. ¿Y qué fue él? Pasa que él está en Ayacucho, ya se fue a vivir a Ayacucho, tiene su familia allá en Ayacucho. Está yendo bien, trabaja en un... si no me equivoco en un hospital ahí. Pero bien, le está yendo muy bien. Sí, me acuerdo que cuando surgiste había Toma Gallanes. Toma Gallanes, ahí en San Agustín. Él le decían Coco, pero su nombre era José Luis. Ajá. Pero le decían Coco, no sé, no, no, Carlos, Carlos, Carlos. Y le decía, yo no sé por qué le decían Coco. No sé por qué le decían Coco. No, no era Jorge. Alex, Copa Leyendas, empecemos. Están entre los cuatro, el Sporting empecé a perder con la Academia, ya estaba tranquilo entre los cuatro, asegurado. ¿Y qué nos dices primero de este final del torneo regular? Porque ya se vienen las semifinales. ¿Qué tal el análisis de la campaña del Sporting, Alex? Una buena campaña, ¿no? Empezamos bien. Lo que pasa es que no hemos preparado bien también, ¿no? Es un grupo, el Sporting, que nos conocemos todos. Ya sabemos cómo juega cada uno de nosotros. Entonces, eso hizo que podamos clasificar antes de la última fecha, ¿no? Y llegar tranquilo a estos cuatro equipos que han hecho todo lo posible para poder estar y pasarla bien, ¿no? El equipo en línea general se compenetró mejor que el torneo anterior. Ya llegan estas instancias importantes buscando, obviamente, ahora el campeonato. Pero, ¿qué fue lo mejor de esta conjunción, de tanto chocolate, de tanta experiencia? Sí, lo importante es que volver, ¿no? Por ejemplo, ha vuelto David Soria, que no jugó el campeón en la apertura, ¿no? Que también lo conocemos, nos jugamos, hemos jugado mucho tiempo juntos. Claro, en primera. Lo con Laura también, nos ayuda también en el arco junto con Acaro. Es fundamental tener un arquero de libero, ¿no? Es clave, es clave los arqueros, ¿no? Igual tenemos dos arqueros parejitos, donde Acaro y Laura cualquiera puede tapar. Y ahí nos vamos conociendo ahí el grupo ya, quién juega Andrés, cómo juega Andrés, cómo juega el Cholito Prado, Jorge, ¿no? El Ñato cuando le toca, el Saco Berte. O sea, es una mezcla que todos sabemos. La Pinza, que he jugado tanto tiempo juntos. La Pinza. El colegito, que ahora empezó a jugar más, ¿no? Bimbo. O sea, es un grupo bien bonito, que nos hemos juntado bien bonito. Aparte, el kinesiólogo que también está ahí con nosotros. O sea, más que todo equipo es una familia, ¿no? Puro celeste. Pura gente celeste, ¿no? Pura gente celeste. A mí siempre me llamaban para jugar, sino que no podía por algunas cosas, pero esta vez he estado ahí con el Sporting. Tengo un cariño especial con el equipo, ¿no? Fuera de lo que he ganado con el Sporting, cosas importantes, pero en este Sporting es bonito. Como grupo nos hemos juntado bien bonito. Y ahora se viene la semifinal. Las ansiadas semifinales. El martes 31 de octubre juegan de fondo ustedes el Sporting con los íntimos. Mamita, ¿qué tal partidazo, ah? Mira, ¿cómo es esto del campeonato, no? Los dos que disputaron el título de la apertura, que es el universitario, y la tricolor han quedado fuera, ¿no? Exacto. ¿Cómo es el fútbol? Esto es el fútbol, por eso es tan bonito, ¿no? Eso ha sido golpe, ¿no? Que el universitario no llegue a esta situación. Claro, que no llegue. Y que el tricolor quede último, ¿no? También es algo sorprendente, porque habían campeonado, luego fueron al título con la U, campeonó la U, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. Esto habla del nivel de campeonato, ¿no? Que está muy parejo. Muchos equipos levantaron, mejoraron, y ahí está lo que tú dices. Sí, pero está para cualquiera. Esto está para cualquiera. Por eso es bueno prepararse, siempre prepararse, porque uno sabe qué te puede pasar en el otro torneo, ¿no? ¿Y qué nos dice de los íntimos, el rival de la semifinal del 31 de octubre en el legado de la Viena? Sí, tiene un buen equipo, ¿no? Tiene ahí a Pedrito García, que se le está cayendo el pelo, así que igual vamos a pelearlo. Es un equipo de experiencia también. Está Jorge Benavides también ahí. Tiene un buen equipito. Está el Chico Llanos también, a Marco Flores en el arco. O sea, ya gente que nos conocemos. Seguro en el partido un poquito que uno se pica, pero todo queda ahí, ¿no? Termina el partido y seguimos siendo amigos, ¿no? Sí, pero va a sacar chispas. Es una semifinal, el que gana llega a la final, ya me imagino. Son como partidos con la U, ¿no? Íntimos y Sporting son partidos bonitos que la gente quiere ver, ¿no? Así que la gente que vaya, que va a ser bonito este martes 31, que llene ese coloso, que va a ser bonito en la Viena, aparte de toda seguridad, van a ver un buen espectáculo. Se le van a pasar bien, que es lo más importante. Y Academia Misilera, los otros semifinalistas, ¿qué opinión? Sí, pues por ejemplo la Academia, o sea, a menos este campeonato de cruzura, se ha reforzado bien, ha hecho las cosas bien. El último partido fue un partido parejo, aunque ellos no hicieron dos. Es un campeonato raro. Si tú haces dos, tres goles, no sabes en qué momento te empatas también. O sea, no es que porque hagan tres goles ya estás ganado, no. Ahí la Academia nos complicó un poco, ¿no? Y con su triunfo tuvo que estar ahí entre los cuatro, ¿no? Alex, hemos llegado a la recta final del torneo. ¿Y qué nos dice de los resultados que se han dado ayer por el clausura? Cristal que perdió en Cusco, la U que empató también en el Cusco, Alianza que empató con ADT. Y bueno, a priori la primera opción la tiene la U, obviamente, porque está puntero. ¿Qué piensas de todo lo que ha pasado? Sí, bonito, bonito campeonato, bonito campeonato. Al principio, ¿no? Al principio fue siempre diputando la U, Alianza, Cristal, Melgar metido ahí. Melgar tiene chance, ¿eh? Claro, Melgar tiene bastante chance. Melgar tiene chance todavía. Bastante, bastante chance. Aparte, un equipo que vino a más, de menos a más, mejor dicho. Se complicó al comienzo, pero después agarró su ritmo, que ya lo conocemos a Melgar. La U sabe a qué juega, ¿no? Esa agarre, esa empuje que tiene. Me gustó mucho Kisper, ¿no? Kisper, que jugó muy bien, muy bien, muy bien. Un chico que sigue creciendo. O sea, La Paz merecería arrancar. Sí, seguro, seguro va a tener su chance. Lo bueno es que es un buen chico, ¿no? Lleva siempre esa humildad adentro. Lo conozco, ¿no? Lo hemos dirigido ahí en una... Que hemos estado hoy en la U, en la reserva. Así que es un chico que sigue creciendo, que me da gusto verlo. Lo vi jugar. O sea, que encaró cada vez. Cada vez que tuvo frente al arco, quiso definir, pero bien el otro arquero también, ¿no? Es verdad, tiene un amague. No, tú no amague. Rápido. Y tú lo has dirigido, lo has visto de chiquito. Uy, que muy bueno, ¿no? Lo tuve ahí. O sea, que tiene cositas interesantes. En un momento te amaga, saben cuándo picar. O sea, da gusto verlo. Y a velocidad te deja el camino. Sí, sí. Y aparte cuando va en ritmo es difícil pararlo, ¿no? Hay que poner el cuerpito nomás, ¿no? Y bien por la U, porque él lo ayuda bastante a la U, ¿no? Y la U sacó un buen resultado. Aunque estaba perdiendo y sacaron fuerza para poder empatar, ¿no? ¿Quién crees que campeona en el clausura? O sea, ahorita está para la U, ¿no? Así como viene la U, yo creo que se la puede llevar la U. Pero este fútbol es tan raro. El fútbol tiene unas cositas tan bonitas que uno no sabe qué puede suceder. Porque Melgar está ahí. Cristal también tiene chance. Alianza también tiene chance. Pero creo, así como va, creo que se la va a llevar la U, ¿no? Alex, como siempre un gustazo hablar contigo de Copa Leyendas. El público tiene que estar ese 31 de octubre, antes de irse a su fiesta de Halloween, el día de la canción criolla. Ahí tiene que estar. Sí, sí, sí. ¿Qué es Halloween? Vaya a ver el fútbol que está bonito, ¿eh? La leyenda. Aparte se van a recordar muchos jugadores que hemos hecho algo, algo por cada equipo, ¿no? Que es importante. Ojalá, Ramiro, que vaya la gente. Este 31, ¿ah? Lo esperamos en la Viena. Ahí, el legado de la Viena. Partidazos, las semifinales, entonces, entre la Academia Misilera. Y los íntimos ante el Sporting. Partidazos por la Copa Leyendas. Más adelante, con ustedes, Julio.